Amigos que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy os traigo otro vídeo hablando de scopos directamente al nuevo arma, a la PCX33 Hoy os voy a decir cuáles son los mejores accesorios que debéis usar con este arma para sacarle el 100% La temporada ya lleva disponible dos días, hemos estado en directo jugando con el agente bastante Así que ya os puedo asegurar que estos son los mejores accesorios para jugar con este nuevo arma Ya sabéis que cualquier opinión por supuesto abajo en los comentarios os estoy leyendo siempre Eso sí que es cierto, y podéis dejar un me gusta, compartir el vídeo, todo eso De fondo estaréis viendo gameplays, partidas que hemos estado jugando estos días en directo Muy guapas, jugando con el personaje, jugando con el nuevo arma para que la podáis ver bien Así que nada, mi opinión sí que es cierto que no la voy a dar a este vídeo Me voy a esperar porque quiero hacer un vídeo exclusivo hablando del arma Porque he estado ya, como digo, jugando bastante con ella y sí que es cierto que tengo ya una opinión sobre ella Pero nos vamos a centrar en los accesorios en este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si quieres más vídeos sobre el personaje, pues bueno, deja un me gusta, coño, que gratis, joder De primeras nos vamos a ir a las miras, ¿vale? Al final, aquí esto va por gustos Solo tenemos miras de corta distancia Para la gente que no lo sepa, en este nuevo arma no tenemos miras largas La verdad es una pena porque sería una absoluta locura Pero bueno, como es normal, porque el arma es como es Pues solo tenemos miras de corta distancia Dentro de las miras de corta distancia podéis elegir vosotros la que más os guste Tenéis de todo tipo de miras Desde miras holográficas, miras de punto rojo, miras reflex, lo que queráis Luego otra cosa indiscutible que tenéis que llevar sí o sí Además porque es meta desde esta temporada y la anterior que lo pusieron Es la mira láser, ¿vale? Que te reduce pues ese tiempo para apuntar con la mira Que es necesario que antes te la daba después la empuña oroangular Bueno, pues ahora lo han puesto la mira láser para que se use más Así que la mira láser la tenéis que tener en este arma sí o sí Que sí que es cierto que bueno, os puede perjudicar algo Ya, pero bueno Ese plus que te da de poder apuntar un poco más rápido Aunque todo el mundo lo lleve Porque todo el mundo lo lleva Pues oye, viene bastante, bastante bien Luego tenemos las empuñaduras Tenemos un total de tres empuñaduras, ¿vale? La empuñadura vertical, mítica de siempre La empuñadura en ángulo Y la empuñadura horizontal Yo he estado jugando estos dos días con la empuñadura vertical Al final te da muchísimo más control del arma Con esta empuñadura no se mueve absolutamente este arma Sí que es cierto que es un arma de cercanas, medianas distancias Si te vas a lejanas, pues sí que es cierto que hasta con empuñadura vertical Se puede llegar a mover bastante el retroceso Pero con esta empuñadura, un retroceso muy bueno Muy fácil de controlar Y ya os digo que para mí la mejor empuñadura para usar con este nuevo arma Es la empuñadura vertical También os digo, he estado probando la empuñadura horizontal Que en este caso te aumenta la velocidad del movimiento de la gente Y no está nada mal O sea, sí que es cierto que, pues bueno Tiene más retroceso el arma Pero si al final la usas para cercanas, medianas distancias O prácticamente cercanas Pues oye, no viene mal también Está chula si quieres ser un auténtico frager Y un poco enfermo, se podría decir Y ya de cañones, pues bueno Tenemos un total de 5, ¿vale? El cañón ampliado, silenciador, compensador Reductor de fogonazo Y freno de boca Yo me quedo con el reductor de fogonazo ¿Vale? Al final este arma tiene un retroceso vertical ¿Vale? Entonces, pues bueno Yo prefiero un accesorio que me ayude a controlar eso El arma tenga aún menos retroceso del que tiene Y sinceramente, pues oye Me hace sentirme más cómodo con el arma Y la verdad que la llevo muchísimo mejor con este accesorio También es cierto La he probado con silenciador Y oye, no está mal el silenciador también Si eres un completo enfermo Pues oye, el silenciador también mola bastante O el cañón ampliado, por supuesto También lo he probado No está nada mal Pero accesorios que tenéis que llevar Sí o sí Para mí, el reductor de fogonazo Así que el arma se queda con estos accesorios Yo la llevo con holográfica Empuñadura vertical Reductor de fogonazo Y mira láser Para mí, estos son los 4 mejores accesorios Para jugar con este nuevo arma en Rainbow Six No sé, dejadme abajo en los comentarios Vuestras opiniones Si vosotros habéis probado otros accesorios Y os han venido mejor No lo sé Pero para mí, como digo Llevo jugando 2 días con el personaje bastante Este arma, en general Está muy bien con estos accesorios Un arma fácil de usar Fácil de controlar Como digo, con estos accesorios Y que viene bastante, bastante bien usarla Como yo la llevo ahora mismo ¿Qué quieres ser un enfermito de la vida? Pues ya te digo Te pones empuñadura horizontal Te pones silenciador Y oye, pues vas volando también Pero, oye Yo la prefiero llevar así Que es un arma Mucho más fácil de usar en general Y la verdad Muy pero que muy cómoda Así que nada Una vez dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Seguir disfrutando de los gameplays Que os voy a dejar a continuación Y que estáis viendo en pantalla Porque la verdad Que están muy pero que muy guapos Y son rondas Muy guapas Con el nuevo arma Ya sabéis que podéis dejar un me gusta Una suscripción Y por supuesto Compartir el vídeo Y dejarme algún comentario Ya sea positivo o negativo Me da absolutamente igual Como exactamente también os digo Con un dislike Si no te ha gustado el vídeo Déjale un dislike No pasa nada, hombre Tú dale ahí cosas ahí Para que yo que se suba ahí Y el AdGreybo Haga lo que quiera YouTube Con ello Así que nada, chavales Seguir disfrutando de las partidas Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós Y eso le ha pasado a todo el mundo Incluido a Ibai Y a Julio Porque Están pegándola a mi A ver Está en Almería, creo, ¿no? Volcán listo Actívalo si te hace falta Oye, ¿eh? Oye, ¿eh? Oye, ¿eh? Oye, pues me ha hecho 6 kills En esta partida Pero desde cuando ¡Alguricio! ¿Dime? ¿Vos por dónde te vas a pegar? Pues yo voy a jugar para arriba Creo Yo voy a jugar para arriba Yo voy a jugar Voy a jugar para arriba A ver si tengo suerte Bueno, a lo mejor Me queda en punto esta 10 segundos 5 segundos y contando Los hostiles han encontrado Una bomba Prepárense para luchar Poniendo volcán Hace falta recarga El automata auxiliar Eh, me ha matado el automata Muerta Por matarme al automata Ventana de carran Team mogólico el orto que soy Muerta otro Tu gaza, Zafia ¿Voy a destruir el huyfe? 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 Ventana asegurada Solo está vivo uno de los atacantes ¿Último contigo? Voy ¿Abajo? Habrá roto No No, no, no Habré escuchado mal Te juro, estaba conmigo acá y... Roto, pero... Pues a lo mejor está en el corjas, ¿eh? Se ha ido para las lojas ¿Puedo? Nice ¿Te imaginas? Otro vince ahora Buah, me tendría que haber cambiado la granada sin impacto Pero bueno Me tendría que haber cambiado la granada sin impacto Aquí la necesitamos Pero bueno Atención La posición de una bomba es más comprometida Du-du-du-du-du-du Pared reforzada No hay más reforzings ¿Qué mojones? Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar No, esto es mala posición para ponerse ¿Puedo hacer rotación? Aquí ¿Puedo hacer rotación? Gracias Un shark Un shark, creo Un upside bull With me, with me Blitz With me Side Tien, me pasa por hablarme con Con lo que eres, tío Bull and side Caberá, bull and side I think he's injured Probably Bull, blitz He's low Nice The last one is on garage Bueno, es increíble El nivel de estas partidas Es bajísimo Lo veis Si tuviese granadas de impacto Nice Si tuviese granadas de impacto Ahí Me podría haber peleado mejor Con el Con el blitz ¿Sabes? Pero ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos dejar una copia Es que también Sería buen clip Verlo ¿Entiendes? O sea, no hace falta Que lo hagamos nosotros También sería Verlo en el sentido de que O sea, que se puede hacer De las dos formas Yo soy capaz De decirles En la siguiente ronda Que se pillen un flores Y maten a la copia Los atacantes han encontrado Una bomba Prepárense para el ataque Si no hay que slampear ahora Estoy yo casi que estoy agarrado Automata cargando No No Si me clasee A cada 5 minutos A verlo 6 Es que el juego va mal A mi me está yendo Como en los jefes Lo siento Si, ¿no? Abre atrás ¿Sabes dónde ha abierto? No, intentó tirar acá el leif Pero tengo miedo Abre por atrás ¿Vale? Tire Una, dos, copa Le di a dos Está en velas Atrás del... Sí Plantando No me puedo cambiar aquí Me llame mi colega de Vodafone No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Al autómata, al hijo de la grandísima!